hay algo que yo siempre he ido explicando con respecto a la situación venezolana y cómo se explotó en el inicio del chavismo la exportación de venezolanos había cualquier cantidad de agencias que estimulaban que el venezolano se fuese el venezolano que tenía algún tipo de capacidad dejará el país al galito el venezolano decidiese irse y perderse y yo explicaba los años de 2006 si aquí no cerraron completamente la frontera si hubiese un gran bloqueo y no cerrará la frontera y nos obligara a quedarnos todos en venezuela hubiésemos resuelto rapidísimo el problema pero el venezolano se ha quedado con la idea de intentar sobrevivir para escapar no intentar sobrevivir para vivir para recuperar lo que le pertenece entonces se ha hecho mucho daño estimulando la fuga de venezuela y ahora cuando uno lo ve en cada uno de los países donde el proceso revolucionario va tomando el ejemplo ahorita de perú uno lo que empieza a ver es todo un estímulo para dejar al perú vacío que toda la gente que tenga algún tipo de capacidad de perú cuya que vendan que apostillan sus documentos que salgan corriendo y no para te firme no permita que el comunismo te quite tu vida y eso es mucho de lo que nos faltó en venezuela y es mucho de lo que le falta al resto de los países latinoamericanos que van a ser víctimas del proceso revolucionario en entender que lo que vale es tu país lo que vale es lo que tienes que recuperar y le pertenece a tus hijos y eso es la base de lo que se necesita para poder enfocar lo correcto lo que pasa es que mucha gente estimulando lo incorrecto y tenemos una sociedad en general global increíblemente banal bastante ridícula de infantil que ha ido perdiendo todo todo norte y toda sensación de lo que es correcto porque le hemos hecho que se avergüencen de lo correcto que vayan en contra de valores y principios porque eso está bien que no entiendan que el mundo es hermoso todos somos igualitos y una gran cantidad que no tienen nada que ver con la realidad y con eso hay que ser bien específico frente a la realidad cuando cada vez que yo insisto en el amar a venezuela entender lo que vale venezuela y comprender la necesidad de eso si no entendemos ese sentimiento de amor por lo tuyo por lo que te pertenece más allá de la tierra tu identidad todo se cae hoy precisamente veía unas palabras del diputado español por mobs para el parlamento europeo germán terz el montez dice tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a occidente y es eso ese entender que nosotros crecimos bajo un esquema y una idea de libertad que no tiene nada que ver con aquello aquello lamentablemente no funciona para lo que nosotros pudimos generar como sociedad occidental para ese mar increíble de libertades y progreso que trajo la idea de eso de una sociedad libre y trabajando para el desarrollo y el crecimiento el entender que ese mar de individualidades como colectivo logran hacer lo correcto gracias a que la palabra libertad va endosando cada una de las acciones del desarrollo propio de nuestra sociedad entonces si nosotros volvemos a lo básico hacer que nuestros hijos que nuestros hijos amen occidente hacer que nuestra sociedad entienda el valor de sus países de su tierra a no querer entregarla a recuperarla a entender que existe una pistola criminal que se llama socialismo y al comprender que se puede evitar el daño que no tienen que vivirlo que la historia está plagada de nociones lógicas que nos van mostrando la realidad de lo que hace el socialismo que no hay que esperar vivir la desgracia que lo peor es que ni siquiera hay que ir a ver cada una de esas historias si uno tiene conciencia de lo que significa un proceso de igualitarismo social el igualitarismo antinatural en ese sentido nosotros somos iguales y debemos ser iguales ante dios nuestro señor y ante la ley cuando la ley es justo pero no existe esta cosa de igualitarismo a la fuerza está en la raza igualito que no existe el proceso donde todo el mundo puede no las sociedades tienen grandes espacios clases identidades extractos más allá de los económicos están también los los cognitivos y de desarrollo de oportunidades entonces uno no puede poner a todo el mundo en el mismo saco porque siempre va a haber algo que haga que el saco se rompa y por lo tanto gran parte de la sociedad se vaya perdiendo perdiendo y perdiendo la sociedad es un todo debe ser atendida de una manera especial en cada uno de esos sectores entendiendo que se necesitan oportunidades y entendiendo que se necesita solidaridad entendiendo que la que la sociedad es muy variopinta y en el caso latinoamericano y en el caso específico venezolano nuestra sociedad está increíblemente dañada una sociedad que ha sido envilecida y embrutecida a una sociedad que en sus partes donde tiene quizás la oportunidad de algún tipo de respuesta económica es increíblemente banal y ufa es una sociedad que en la carga académica viene inyectado una gran cantidad de fantasías ridículas socialistas que han hecho el proceso ha hecho que la gente pueda hacerle aún más difícil entender el problema ideológico que estamos viviendo entonces qué estamos haciendo hoy hoy estamos haciendo absolutamente lo incorrecto cuando lo correcto está en entender ese amar lo que te pertenece en occidente nacimos en libertad a menos la libertad lo que nacimos en cada uno de los países lo que tuvimos el increíble privilegio de nacer en estos países jóvenes en esta américa latina tenemos que terminar de comprender que en nuestros países está todo absolutamente todo por hacer entonces son partes de lo que van haciendo las razones para luchar por lo que nos pertenece no para seguir estimulando este grande sangrar humano que van a ir viviendo cada uno de esos países tal como lo ha vivido venezuela y lo más triste de esta realidad porque eso no se quiere terminar de entender o se detiene al socialismo o se detiene el proceso revolucionario o simplemente lo que nos toca es infierno infierno y más infierno ahora tú sabes que venía dentro de las actividades el señor que estaba manejando es venezolana y de repente salió la conversación de venezuela y me dice sabes que yo estoy hace un año y medio que estoy aquí y yo era juillado y me dice yo gano mensualmente en venezuela un dólar un dólar no sé cuánto vale no sé qué cantidad de hijos que no pude apreciar yo me pregunto cómo es posible que en venezuela el hombre que ya trabajó toda su vida valga un dólar por no no tiene conciencia no hay conciencia para comprenderlo porque la gracia que busca el socialismo es destruir dejar y esclavizar no entonces te voy dando migajas y compórtate porque casi que con todas esas migajas puedes tener un bocado te voy a quitar el bocado si no te comportas eso es lo que busca social siempre busca eso esclavizar entonces lo que han hecho con venezuela y sobre todo con el adulto mayor o el que tenga que depender de una pensión hay que recordar que la pensión está homologada el salario mínimo legalmente lo que cobra un trabajador que tenga legalmente lo que con un trabajador que esté en base a su salario mínimo al salario mínimo que marca la ley es lo mismo es ese un dólar y pico es lo que cobra por supuesto nadie ya nosotros estamos viviendo una dolarización este no legal pero real este que va elevado todos los los costos en todos los sentidos y mal que bien ha ido reflejándose en un sector de la sociedad sobre todo en el sector privado este un retorno a la gente con lo que quedará con bonos y cualquier otra cosa bueno quedará como como pasivo laboral pero de alguna manera han ido trasladando ese mismo hecho de estar cobrando más cobrando lo técnicamente al valor del dólar las cosas para también se ha ido trasladando un porcentaje de beneficio de al salario pero esa es la realidad de lo que es la ley en venezuela ese es el salario mínimo y es un absurdo increíble y es parte de lo que busca el gobierno pues voy esclavizando te dándote migajas 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 la gente siente muchísimo miedo de perder alguna de esas migajas porque no sería aún mucho más hambre de lo que pasa entonces si hay sectores del país que están totalmente esclavizados a esas migajas y van a seguir esclavizados a ellas porque el revelarse después de que te partieron el alma después que te convirtieron en el clavo es algo realmente complicado ya